Bueno, como decíamos, el próximo 16, no se lo pierdan, esto es lo que estamos escuchando de cortina. Escuchen ese poquito de ruido que hay. Donde se va a estar presentando Ressingel, banda de Temuco, trayera, banda trayera de Temuco, junto a Edad de Piedra, acá de San Martín de los Andes, Camino Viejo, que estábamos escuchando recién, y revés rock. Esto que va a ser en el Jolly Resto Bar, ahí a metros de la GNC, en Vega Maicú, en realidad general a 50 pesos a partir de las 23 horas, puntual. Tenemos ahí un adelanto para pasarle del amigo ahí de Ressingel. Si sale al aire. Hola amigos de Argentina, soy Sara, aquí de Temuco, Chile, de la banda Ressingel, vocalista y guitarrista. Los queremos dejar invitados ahora muy pronto, este viernes 16, junto a la banda de Revés y Edad de Piedra, para que compartamos una noche de rock and roll allá por San Martín de los Andes, donde estaremos por segunda vez en esta trayectoria musical dentro de su ciudad, así que estaremos pronto por ahí. Así que rock and roll y nos vemos con todo este metal de Ressingel. Ahí pasaba el saludo de Sana, vocalista de Ressingel. Un gran abrazo para él que está escuchando, creo, ahora mismo vía online. Nosotros acá resistiendo el engaño, un saludo para todos ellos. Que nos escriban, que se pongan en contacto con nosotros para ver cómo hacemos, para que nos puedan pasar de la mejor manera y poder venir a escuchar una banda internacional que no es algo que se presente todos los días. No, no. Están presentando a banda de Temuco de Ressingel. Terrible, ¿eh? Muy bueno, muy buen material. Esto desde su video oficial que está ahí en YouTube para los que quieran escucharlo. El tema Nightmare. No sé el nombre del disco, no... La verdad que no me fijé. No les voy a mentir. Che, y también estaba pensando recién que la entrada son de 50 pesos y es una banda... Una banda internacional. Una banda internacional. Estamos hablando de que para ir a ver una banda internacional estamos pagando arriba de 200 en Montamango o más para ir a otras ciudades. Entonces... Y si se lo quieren perder, no digan que acá no pasa nada. No, es así de corto. En el pueblo se están haciendo cosas y cosas zarpadas, ¿verdad? Sí, están moviendo. Están moviendo. Y... La verdad es que escuchen el programa, que acá se entera. Bueno, sí, bueno. Y también la gente que está afuera de San Martín, que se acerque a... A acá... A escuchar. Bueno, la banda esta Racing Hell se va a estar presentando esta vez, por única vez, acá en San Martín de los Andes. Así que también, para el que esté escuchando desde otra ciudad, si se quiere acercar, que nos escriba. Para que escuchen un poquito más de Racing Hell y esperemos que haya un poco más de apoyo en esta ciudad y que... Que se acerquen un poquito más a lo que va a ser esta fecha. Escuchen un poquito más de Racing Hell y después vamos con otro tema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.